Tengo grandes maestros, directamente trabajé de auxiliar con el señor Lapuente, pero también trabajé con el señor Menotti, me he hecho mi criterio, mi concepto, he estado muy cerca de Víctor Manuel Bucetich en cuatro ocasiones, he sido dirigido por todos los técnicos que se pueden imaginar, la Volpe, Aguirre, todos los técnicos, entonces me he creado un concepto de lo que creo que es el fútbol que a mí me agrada y también va mucho de la mano del material humano con el que contemos, yo creo que aquí hay buenos jugadores, traeremos jugadores para hacer este equipo que también sea atractivo, que logre el objetivo, pero que aparte sea atractivo a su afición y agrade, yo creo que es la tarea de cualquier gente, porque nosotros a veces no enseñamos a jugar fútbol a los jugadores, necesitamos saber manejar sus capacidades, tratar de aprovecharlas lo mejor posible en beneficio de un equipo de fútbol y esa es mi tarea principal con el plantel. Gracias. 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 Gracias.